Contra Corriente Obtiene el trofeo Sportilus y 5.000 dólares El premio lo recibe Javier Fuentes León, director de la película Bueno, millones de gracias al público Es realmente muy emocionante venir al festival de tu propio país Y ver como el público apoya a todas las películas, no solamente peruanas, sino de Latinoamérica Y que al final te digan, lo que has hecho nos gusta mucho, ¿no? Entonces estoy muy emocionado, lo comparto con el elenco y el equipo de mi película Y estoy particularmente emocionado porque creo que el nivel de las películas de este año es muy bueno Y en particular desde las películas peruanas Y es un honor estar junto con Octubre y con Paraíso Y junto con el documental también Y nada, buenísimo, gracias por todo Este premio es para Daniel y Diego Vega por Octubre Quisiéramos invitar al señor Manuel Miró, editor de fotografía del diario El Comercio, por favor Reciben el premio Daniel y Diego Vega, guionistas y directores de la película Muchísimas gracias al jurado y al festival que se ha contado muy bien con nosotros Y con toda la gente, creo, y compartirlo y dedicarlo también con gente del equipo Que no sé, no sé, no sé, no lo organizan y hay mucha gente detrás Y ese que es un primer guión, pero encantado y feliz de haber trabajado con toda esta gente del diario Gracias Este premio Por la sobria generosidad con que se acerca la tragedia Este premio va para Paraíso De Héctor Galvez de la película ¡Uh! Reciben el premio, señor Héctor Galvez, director de la película El ganador, el sacerdador, a traficores continuos y a 5.000 dólares Bueno, no sé, muchas gracias al lado de este grandioso jurado de mujeres y niñas No, no tengo palabras Muchas gracias Felicitaciones El mejor cortodocumental Ciudad Manjar De Mauricio Godoy Aplausos, por favor, para Mauricio Godoy Y el documental Cortometraje Ciudad Manjar Natalie Hendrick del jurado entrega 400 dólares Que otorga la Pontificia Universidad Catónica del Perú Felicidades a Mauricio Godoy A otro día será De Carmen Montoya Un aplauso para Carmen Si encuentra aquí Sí Tenemos que se acerca al escenario Felicidades Es Mario Melzi Miembro del jurado Quien entrega 1.000 dólares Que otorgan el mismo Y Mauricio Melzi Un aplauso para Carmen Felicidades Mejor corto de ficción 2x5 De Valentín Vergara Aplausos, por favor, para este premio Que es el mejor corto de ficción 2x5 Ahí llega Valentín Mario Melzi entrega 2.000 dólares Que otorgan Mauricio Melzi Y el propio Mario Felicidades, Valentín Muchas gracias Muchas gracias